Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Los invitamos cordialmente a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro contenido, nos quieren apoyar para que sigamos adelante con este esfuerzo, agradecemos mucho, los súper gracias. El corazoncito con símbolo de dinero al lado de los DAX. Cualquier cantidad es muy apreciada y bueno, vamos a darle. Obviamente en recientes fechas he hablado mucho de una banda muy popular que fue Linkin Park, que sufrió también una tragedia muy grande al perder su vocalista hace mucho tiempo, pero el mundo de, digamos, el metal más extremo tampoco se quedó sin una situación así. Desde luego estamos hablando de The Black Dahlia Murder. Black Dahlia Murder sufrió la pérdida de su vocalista, líder y cofundador Trevor en 2022. Fue una noticia que realmente envió pues un shock tremendo en toda la comunidad porque era uno de los, no solamente un frontman carismático, sino también una persona sumamente admirada y que caía muy bien a todo mundo por siempre su carácter de, pues, afable y un auténtico nerd metalero. Le encantaba la historia del metal, constantemente hablaba de ello, siempre estaba con una sonrisa para todo mundo. Entonces, una personalidad de ese tamaño cuando se pierde pone a una banda en una situación sumamente complicada porque, pues, él era confundador. Entonces, ¿cómo recuperarse de eso cuando tú no eres una banda que te puedes tomar años enteros como lo hizo Linkin Park para ver qué hacías? O para dejar que la gente, pues, se adaptara a esa idea. Tú o sigues, continúas trabajando o simple y sencillamente te desapareces. The Black Dahlia Murder tomó la decisión de continuar adelante y dos años después sale con un nuevo trabajo. Ya a principios de año tuvimos un single que nos fue presentado y mostraba a la banda, pues, potente. Pero todavía las dudas estaban ahí puestas. Bueno, empecemos con la ficha técnica. Black Dahlia Murder presenta el pasado 27 de septiembre, o sea, el día de ayer del 2024, Servitude, a través de Metal Blade Records. El álbum se traduce como Servidumbre. Es el primer álbum, pues, como ya decimos, sin Trevor, donde Brian Eskback, de 42 años y que está con la banda desde el álbum Unhallowed, pues, toma las riendas de las vocales. Él anteriormente era guitarrista de la banda durante toda su estancia en la misma. Ryan Knight regresa a la banda para tomar el lugar que deja Brian y ahora él va a ser el guitarrista. Se completa la alineación con Max Lavelle en el bajo, Alan Cassidy en la batería y Brandon Ellis en la guitarra. Creo que tomaron la decisión adecuada de mantener todo en casa porque incluso Ryan Knight, pues, regresa a la banda. Ya había estado en un par de trabajos, si no me equivoco. Ahora, ¿cómo regresas? Detalles minúsculos antes. La portada es espantosa. Véanla ustedes mismos si digan, si están pensando que eso es un... bueno, no sé. Ustedes interpreten. Están demasiado chicos, pequeños los detalles para realmente no pensar que eso es otra cosa. Pero, en fin, para gustos colores. No me gustó la portada, pero eso es lo menos importante. Puedes tener una portada completamente intrascendente y tener un gran disco. ¿Cuál es el sello de la casa de The Black Dahlia Murder? Siempre ha sido tener riffs enfermitos, rompecuellos y era la única solución para hacer un álbum con un sentido de urgencia e inmediatez para que todos sus fans de Coraza, pues, lo terminaran aceptando. Obviamente, siempre va a haber gente que dice, no queremos saber nada más de esta banda si es que ya no está su líder carismático, etcétera, etcétera. Pero hay gente que quiere seguir escuchando. De hecho, es la mayoría gente que quiere seguir escuchando la música que tanto le gusta. Entonces, la mejor manera es trabajar música que te recuerde a lo tradicional de Black Dahlia Murder. Ahorita sería la muerte en patines, tener que reinventar un sonido. No se puede. Entonces, ellos se fueron a la segura. Suena a Black Dahlia Murder. ¿Y cómo? Pues, inclusive en la producción tiene un sonido muy similar a sus trabajos tradicionales. O sea, no varían prácticamente en nada. El diablo está en los detalles, como se dice. La razón de que este álbum vaya a triunfar o fracasar se mantiene exclusivamente en vocales. Y aquí es donde Brian Esbach, pues, hace un trabajo que no busca alejarse de la esencia de Black Dahlia Murder con Trevor en cuanto al sonido, al tono que produce su voz. Pero desde luego tiene un sello distintivo. Y ese sello distintivo creo que tiene que ver mucho con su pasado como guitarrista. Él trabaja su voz muy en tono con lo que hacía anteriormente como músico. Se escucha muy pausado, muy matemático, muy cuadrado con lo que está expresando las guitarras. Cosa que Trevor lo hacía de manera más libre, porque él escribía todas las letras, etcétera. Y lo hacía de una manera más diferente, como un vocalista nato. Y frontman pensaba más en lo que podía causar impacto a la gente que simple y sencillamente sacar una ejecución precisa. Que eso es en lo que se enfoca aquí Brian. Y creo que lo hace muy bien, porque no suena mal. Suena bastante, bastante efectivo. Tiene ese toque que te recuerda al sonido clásico de Black Dahlia. Pero a través de esta rigidez que puede ser, digamos, obvia de tener ahorita en lo que te vas soltando como vocalista. Y vas escribiendo más y más y más. Te vas acostumbrando a ese nuevo rol. Pues lo hará más fluido, más hacia adelante. A lo mejor inclusive con su propio estilo. Pero ahorita su esencia se nota como guitarrista de estar muy marcados los momentos en los que él vocaliza. Esas líneas vocales se sienten muy, muy quirúrgicas, por decirlo así. Ahora, ¿va a triunfar o va a fracasar este trabajo? Yo pienso que la buena voluntad hacia la banda está ahí puesta. Y sin lugar a dudas, no se puede calificar este trabajo como para nada algo que sea muy diferente. Al contrario, tienes familiaridad. Y pues son grandes músicos, ejecutan a niveles de pocos. Ven la batería, el bajo, están espectaculares. Escuchas las guitarras y te van a dar esos riffs carnosos a los cuales estás acostumbrado y se siente potente, poderoso, violento y malsano. Entonces, ese trabajo para mí lo considero algo de transición, pero sigue estando a muy alto nivel. Y yo le daría una calificación que no logra el 10 de calificación porque la producción me gustaría que se hubiera experimentado un poco más, pero son gustos personales exclusivamente. Creo que todavía le falta un poquito más de soltarse a Brian en la voz. creo que tiene capacidad de lograr todavía más y me da mucho gusto que haya tomado él el lugar y no hayan traído a alguien de fuera. Eso hubiera sido mucho más difícil, pero el álbum es muy bueno. Lo califico de un 8.5 a un 9. Ustedes también tienen su propia opinión. Por favor, háganos saber qué piensan del mismo y les agradezco mucho su presencia. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.